Al oír canciones que hablan de mi tierra me parece ver lugares que nunca podré olvidar y las ilusiones que mi alma encierra me hacen comprender que debo volver a mi viejo hogar mis pavos quiero recorrer sus campos que me hicieron ver yo siendo hermoso otro lugar no se te puede comparar